Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kenna Breeds of Spirit. En esta ocasión voy a enseñaros a cómo derrotar al caballero de la línea en dificultad maestro. Que sepáis que antes de enfrentarnos a él tendremos un combate previo en la que nos enfrentaremos a ciertos minions que aparecerán en el suelo y otros tantos que aparecerán en los sacos. Una vez que hayamos superado esa primera fase, volverán a salir nuevos enemigos tanto en el suelo como en el aire. Y lo mismo, o sea, derrotamos primero a los del suelo y después finalizamos con los que tenemos en el aire. Eso sí, tardaréis un rato ya que resisten bastante bien a los lanzamientos de las flechas. Yo os recomiendo que las carguéis al máximo para que les podáis meter el mayor daño posible. Y una vez que ya los hayáis eliminado a todos, pasaremos con el caballero de la línea. Aquí ya acabaríamos con el último que está en el árbol y ahora sí pasaríamos al combate final contra el caballero de la línea. Que sepáis que para poder afrontar bien este combate lo que tendréis que hacer es, cada vez que él nos quiera hacer en vestidas, como es este caso, pues lo se lo hacéis vosotros y así le cortáis el atajo. Que sepáis que también aparece este otro, que nos va a dar un poco de mal, que no os voy a engañar. Entonces eso, vais lanzando granadas, vais haciendo impactos. Cuando los veáis que están así azules, pues les hacéis un ataque con el báculo, con el ataque de los Rod y así les infligís todavía mucho más daño. Y lo he dicho aquí todo el rato, granadas al suelo, cuando se pueda y cuando no, pues hacéis la embestida. Aquí he tenido la mala suerte de que justo quería hacer la embestida, no le pegaba nada y al final he quedado totalmente expuesto y me he llevado un viaje de nariz. Pero bueno, con que lo vayáis controlando y sobre todo tengáis bastante cuidado, ya os digo, poco a poco. O sea, vais lanzando granadas y una vez que eliminéis a este de aquí, a la de la izquierda, que lo tengo ya eliminado, a partir de aquí ya el combate es bastante sencillo. Por eso, o sea, en cuanto veis que los quiere atacar, simplemente lo veis o lo que sea, que es embestida y ya está. Aquí he tenido suerte de que justo me he salvado porque puse el escudo a tiempo y la verdad que fue un gran alivio. Entonces aquí ya, lanzo una granada, aquí sí que es verdad que tendría que haber hecho la embestida y pensé que la granada le iba a hacer antes efecto. Ahí sí que es un fallo que podía haberme costado la vida, pero bueno, por cosas del destino, decidió no matarme y aquí sí es cuando ya acabamos con él y lo terminamos de reventar. Entonces chicos, esta sería la forma más sencilla de poder cargarse al caballero de la leña en dificultad maestro. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, podéis suscribiros a canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!